Un móvil de esta unidad toma conocimiento a través de una mujer que iba circulando en un vehículo que se le pone a la par sobre una tentativa de arrebato hacia una mujer sobre calle Onelli y bueno, le indica que una moto que venía circulando delante, metros delante del móvil era la que había intentado sustraer esta cartela, ¿no? Así que lo que hace el personal policial es poner las balizas, las sirenas, se le acerca a esta persona que iba circulando en una moto le da las indicaciones para que se detenga, bueno, no lo hace, se da la fuga llega a los semáforos de Onelli Brown, gira a la izquierda con los semáforos en rojo luego el móvil policial da aviso sobre esta fuga al resto de las unidades una peatonal que estaba sobre Brown antes de llegar a Vesche, intenta pararlo este casi los colisiona y los evade gira a la izquierda en Vesche ahí estaba el puesto Ruta, también había un empleado policial que intentó detener su marcha no, tampoco lo hizo y también casi la colisión a la empleada bueno, en un tanto el móvil lo seguía en persecución hasta llegar a Soberanía Argentina e ingresa en Soberanía Argentina posteriormente se dirige hacia La Paz y en Soberanía Argentina y Rolanda se dirige hacia La Paz y llegan hasta Pasaje Gutiérrez, bueno, ahí sí anteriormente había realizado un disparo de disuasión al aire el empleado policial, no hizo caso omiso a esta situación y ya en Pasaje Gutiérrez y La Paz que cuando iban sobre Pasaje realiza otro disparo de disuasión hacia el piso bueno, llegan hasta, ingresan al barrio 400 Vivienda esta persona ingresa con su moto y él en el interior de una vivienda, un portón después sale y le manifestó que supuestamente lo habían herido con el arma de uso policial, la escopeta bueno, dada la situación que se produjo en ese momento en virtud de que estaban intentando agredir a los móviles que se habían acercado también del personal de la 42 y de la 28 bueno, decidieron retirarse del sitio el empleado que hizo uso del arma informó al oficial de servicio este al jefe de turno que estaba en ese momento que era un oficial jefe acá de la comisaría segunda quienes informaron inmediatamente al fiscal y al juez y bueno, se puso a disposición el arma utilizada en la persecución en esa disuasión a los fines periciales y para que se determine la situación de lo ocurrido no obstante, también se tomó conocimiento que la mamá del chico, que sería un menor de edad realizó la denuncia correspondiente en la unidad 28 si bien, bueno, obviamente usted no tiene la información de esta denuncia pero se venía, digamos, persiguiendo a este joven por un acto delictivo y llama la atención de que no se haya detenido sí, no, 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 o sea, no se lo pudo detener a ver, se intentó pararlo y detenerlo no se pudo hacer y ya una vez en la vivienda lo que se trató es de evitar un mal mayor así que por esa situación el personal policial se retiró se retiró del lugar y sí hubo un aviso de una señora que informó que había visto esta situación previa del intento de arrebato de la cartera de una mujer que venía caminando por la Nelly Digamos que ahora queda todo en manos del juzgado No, lógicamente, el juzgado interviniente valorará la situación, la intervención policial hay una causa judicial acá en la Comisaría Segunda por resistencia a la autoridad valorará la situación de esa causa, de esa intervención y valorará la situación de la denuncia realizada por la mamá del menor que es tanto de su derecho de realizarla si ellos creen que hubo alguna situación anormal en la intervención policial que eso lo delimitará la justicia y nosotros administrativamente siempre realizamos en este caso actuaciones administrativas internas para tener una responsabilidad que va de la mano también de la actuación judicial